Piensa tú lo siguiente, las pensiones. Tú sabes que las pensiones en Chile son una de las cosas más atroces. El tema de las pensiones es una cuestión que uno dice ¿a qué mente satánica se le ocurrió esta cosa? Tú haces una analogía de la compra de apartamentos que renta más que la AFP. Sí, pero eso es del año 2002, se han cambiado un poco las cosas, pero es más o menos la misma historia, ¿no? O sea, la plata que tú tienes en la AFP hoy día te rentaría mucho más en propiedades que en las mismas AFP. Eso es obvio, digamos. La AFP, mira, la AFP a ti te cobran, ¿sabes cuánto te cobran por administrarte el 10% de tu sueldo? ¿Cuánto? El 20%. Eso es lo que te cobran. Es una mala broma. Negocio redondo. No es broma, pero ellos te cobran. El promedio de la comisión es 2%, te dicen, ¿no es cierto? 2%, pero 2% de tu sueldo. De tu sueldo. Pero ellos te administran el 10% de tu sueldo. Claro. Y el 2% de tu sueldo es el 20% del 10% que te administran. Exacto. ¿Y cuánto te dan en promedio? ¿Cuánto es lo que han dado en promedio en los últimos 30 años? Las ganancias. 2%. El año 2008 perdieron el 60% de las ganancias. Además, hacen mal su trabajo. Ni siquiera te administran bien tu fondo. Te cobran el 20% y las pensiones para el 60% de los chilenos van a ser 100.000 pesos. Menos de 100.000 pesos. Entonces, esto es una fábrica de pobreza. Piensa tú qué significa 6 millones de adultos mayores pobres. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del costo social? Que Chile va para allá. Para allá vamos. Como me decía en el momento. Para allá vamos. 6 millones, si no más. Porque 6 millones con 100.000 pesos. Porque 60% de más de 9 millones de chilenos que están en la FP son cerca de 6 millones de chilenos. Ahora, entre 100 y 150.000 pesos debe haber otro 10 o 20% más. Entonces estamos hablando de al menos 6 millones y entre 6 y 7 millones de pobres más que además son pobres. Son adultos mayores, no pueden trabajar, no tienen ninguna. Saludan bien eso. Mira, nadie está planteando en Chile terminar con las FP. Nadie está diciendo, mira, las FP hay que erradicarlas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ellos están hablando de una FP estatal. Ellos están hablando de mejorar el sistema. Las FP hay que erradicarlas. Eso es un robo. Es robo. No es más que robo. ¿Y en reemplazo de las FP qué sistema de atención tendríamos en Chile? Hay que instalar un sistema tripartito donde aporten. Porque otro de los problemas del sistema de FP es que el monto es muy bajo. Por eso ellos están planteando que aumente la cotización. Usted quiere sacar más plata todavía y que aumente la cantidad de años de trabajo para que lo poco que tú juntas te alcance un poco más. O sea, si tú me das yo te doy, si no, no hay caso. Claro. Pero además el hecho de que como están bajo el monto, te van a obligar a poner más plata y te van a dar un tiempo para gastarla menor porque te van a alargar la edad de, te van a reducir o aumentar la edad de jubilación. Entonces los hombres quizás se jubilan a los 65, a los 70. Entonces hay que pagarle en promedio como la esperanza de vida del hombre en 75, 76 años, solamente 6 años. ¿Para qué? Para que la mugre de fondo que han logrado acumular le alcance más o menos y le deje a las FP y a las aseguradoras un monto más grande. Porque con esto del ahorro, la pensión vitalicia, tú le entregas a una aseguradora el derecho a que lo que te queda después del fondo sea de ellos. Ellos están apropiando además de los fondos con este mecanismo de la pensión vitalicia. Eso es robo... Es robo completo, absoluto. Es una usurpación indecorosa y miserable porque estamos hablando de las personas adultas, mayores. No estamos hablando de gente que podría recuperarse después del robo que le han efectuado. No, lo que está, está ahí, no hay vuelta que dar. Entonces aquí lo que hay que hacer es un sistema como el que teníamos antes, que es un sistema solidario y que funcionaba bastante mejor que este, daba mejores pensiones y al Estado le costaba mucho menos. Si a este sistema actual le cuesta al país un billón de pesos anuales, un billón, porque el Estado paga la mitad de las pensiones que las FP tienen que pagar. Más encima, el Estado le paga la plata, nosotros con nuestros impuestos le ponemos la plata a las FP para que ellos tengan y paguen las pensiones que están haciendo. Entonces al Estado de Chile esto no le conviene nada. Mira, nosotros podríamos, fíjate tú, fíjate tú lo siguiente, la recaudación por las cotizaciones que hacemos todos los chilenos a las FP es de 4,5 billones anuales. 4,5, no importa, 4,5, algo, 4,5, algo. Ellos pagan 2,5 en pensiones. Ya. De esos 2,5, la mitad la paga el Estado. Por lo tanto a las FP le quedan como 3 billones de pesos anuales. Entonces tú podrías pescar eso, nacionalizarlo en manos del Estado, podrías duplicar las pensiones, duplicarlas, y te quedaría todavía un excedente. Tendríamos viejitos más felices. Y además el Estado dejaría de gastar plata, porque ahora tendríamos que gastar un billón todos los años. Solamente con los 4,5 podríamos cubrir todas las necesidades, mejorar las pensiones y quedarnos encima con un superávit para el Estado.